Fue bautizado como WT-1190F. Mide 2 metros de longitud y arderá al entrar en la atmósfera terrestre el próximo 13 de noviembre. Se trata de un pedazo de basura espacial, pero no se sabe qué es exactamente. Podría ser un pedazo de un satélite, paneles solares o incluso un fragmento de cohete de las misiones Apolo, según la Agencia Espacial Europea. El misterioso objeto se quemará casi por completo al entrar en la atmósfera terrestre y será visible como un punto luminoso durante unos segundos y el resto caerá sobre el océano Índico. Cabe recalcar que el objeto no identificado no representa ningún riesgo para la población en la Tierra. Cualquier información relevante yo les estaré informando desde mi Facebook, así es que únete a mis redes sociales que en pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. 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 Gracias.